No pasarás como las otras que mi espera visitaron Se detuvieron un instante y siguieron su camino Dejando solo en mi memoria recuerdos de dolor Al usar mi corazón como punto de partida Sin pensar en que el amor corre largo y sin mentiras Mi ayer está lleno de historia Envuelta en tanta despedida Que el viento adquiere hasta la forma de mil tristezas repetidas Apareciste entre mi sombra Tu a la estrella en firmamento Y me has hecho sentir dentro Que se cierran las heridas Que causaron mis intentos Por creer en otras vidas Quédate en mí, te ofrezco un alma En decepciones concebidas Que con tu amor has transformado En una casa de alegría Amada, quédate conmigo Que esta vez sea diferente Ya no quiero continuar Por las otras, amargado Jamás merece perdón El que nunca ha terminado No pasarás No pasarás He madurado En tu cuerpo y tus sentidos Tu pedernal en mi tiniebla Yo vino añejo A ti ofrecido Te pido Quédate conmigo En esta curva del camino Ya no me importa el pasado Ni lamento lo perdido No me importa Hacerme viejo Si me hago viejo contigo Tú pasarás Por siempre te quedarás Conmigo Y ofrezco un cariño Madurado En despedida Y en tristezas concebido No pasarás Por siempre te quedarás Conmigo Tengo un amor Que corre largo Y sin mentiras ¿Quién le sirve de testigo? No pasarás Por siempre te quedarás Conmigo No pasarás Tú no serás Como las otras De un amor interrumpido No pasarás Por siempre te quedarás Conmigo Ya A la gente de Tepito Escucha Música De mi soledad Un vino añeco A ti ofrecido Tú pasarás Por siempre te quedarás Conmigo No me importa Hacerme viejo Si mis años Van contigo Música 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 Gracias por ver el video